Dos personas fueron capturadas en el punto de inspección montado por la policía en el muelle turístico. Una de ellas, según la autoridad, hacía parte de la banda conocida como Los Rastrojos. A dos, se han elevado el número de personas capturadas por la policía en las últimas horas en el puesto de control ubicado en el muelle turístico de esta ciudad. El comandante de la policía reveló que entre los capturados está Gustavo Adolfo Reyes Villa, de 32 años de edad, presunto integrante de la banda Los Rastrojos. En una búsqueda antecedentes, a esta persona le aparece en el sistema una orden de captura vigente por el tráfico ilegal de armas y igualmente por el concierto para delinquir, así mismo por utilización de medios de comunicación de forma ilegal. En este mismo punto, en la verificación de documentos de identidad, fue capturada una mujer identificada como Nori García Ospina, de 56 años, solicitada por un juzgado de penas de Cali por el delito de homicidio agravado hace 19 años. Quien está sindicado, homicidio agravado, con una orden de captura vigente, fue puesta a disposición de la autoridad que la requería y ya fue enviada a sitio carcelario para que cumpla con su proceso judicial que tiene vigente. El presunto integrante de la banda Los Rastrojos fue dejado a disposición del juzgado especializado de Pasto Nariño y la mujer fue llevada a Cali donde le definirán su situación jurídica. Hotel Maguipi, todo un paraíso cerca a Buenaventura, confortable con penthouse, zona de piscinas, jacuzzi, senderos ecológicos, playa privada con marea alta y baja, amplia zona de pesca, restaurante, cafetería, bar y discoteca. En el Hotel Maguipi disfrute de un paseo en lancha por los esteros, para el descanso habitaciones sencillas y múltiples con baño privado, zonas verdes para la relajación, cabañas y un espacioso centro de convenciones. No deje que su paseo sea una imaginación, disfrute con la familia y los amigos en el Hotel Maguipi, este placer usted también se lo merece.